El montaje de los cacharritos de la feria va viento en popa. Esta mañana las labores de montaje en el recinto ferial iban bastante avanzadas. Como cada año, la Feria de Melilla contará con atracciones de toda la vida, como el tren de la bruja, el sapito o el zigzag, aunque también con otras nuevas. Por primera vez llega a la ciudad una atracción que además también es única en España, el Experience. Una atracción nueva que gira sobre el centro y a su vez sube para arriba, y a su vez también hace el loop y los coches se ponen boca abajo, adrenalina máxima. Está teniendo muchas estaciones lo que es la península. El precio para esta atracción aún no está muy claro. Esta arce de novedad estará algo más cara, pero la demás estará en torno a los 4, 4,50 como estuvieron el año pasado. Esta arce de novedad todavía no hemos tripulado un precio al que vamos a trabajar. Hay que ver. Que sea asequible a todo el público de aquí, que entendemos cómo está la situación y todo el mundo tiene que disfrutar de los casarritos. En el lado de los más tradicionales encontramos algunos dedicados especialmente para los más pequeños. Esos son unos avioncitos que los niños tiran de una palanca, pulsan un botoncito y los mueven ellos, suben y bajan ellos a su antojo. Con este ya son 17 años los que este feriante repite en Melilla. Para mí Melilla es muy especial porque la gente de Melilla es muy servicial y son muy buena gente. El precio del avioncito sigue la media de la mayoría, que rondará los 4 euros. Pues no sé si son de 3 a 3,50. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!